Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están muchachones que se están dejando crecer el cabello. ¿Cómo están todos los muchachones? Quiero leerlos a todos aquí abajo en la descripción si tú te estás dejando crecer el cabello. No olvides utilizar el hashtag Reto Muchachón en Instagram y etiquetarme a mí en tus fotografías, en el hashtag, para yo poder ver tus fotografías y así poder dar like, comentarte y ver cómo va tu look, tu estilo o cómo va tu proceso y darte algunos cuantos consejos extras, así que ya sabes, no olvides seguirme en Instagram, etiquetarme con el hashtag Reto Muchachón y así poder compartirnos todos en esta aventura de lo que es crecer el cabello. Y como lo leíste en el título de aquí abajo, yo sé que muchos muchachones van a la escuela y les piden que se corten el cabello y arruinan el proceso de crecimiento del cabello o incluso en tu trabajo. Muchas personas yo sé que aún en el trabajo les piden, les exigen que deben llevar cabello corto, por eso el día de hoy te voy a compartir cómo tú puedes ocultar tu cabello largo. Yo lo hice en algunas ocasiones, en algunos videos, yo llegué a ocultar mi cabello y ustedes me decían ya te cortaste el cabello, ya te cortaste el cabello y la verdad no me lo había cortado, simplemente lo estaba ocultando. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cómo tú puedes ocultar tu cabello largo. Necesitaremos una liga súper pequeña, espuma para peinar y un cepillo. Para que ocultar nuestro cabello nos quede perfecto, debemos tener nuestro cabello muy mojado, empapado prácticamente de agua. Aquí en ese momento yo no lo tenía tan mojado, pero ustedes deben tenerlo muy muy mojado y empezamos a poner la espuma para peinar en nuestro cabello. Después con nuestro cepillo cepillamos nuestro cabello hacia atrás, como si lo peináramos hacia atrás, prácticamente eso es lo que vamos a hacer. Volvemos a poner un poco de espuma para peinar en nuestras manos y después con la espuma en nuestras manos pasamos las manos por nuestro cabello y hacemos la pequeña cola. Lo importante de esto es que la colita que nos vayamos a hacer debe quedar posicionada hacia abajo, debe quedar lo más abajo que se pueda, pero que se pueda peinar y que tenga agarrado todo nuestro cabello. Y así es como se vería de enfrente de nuestro cabello oculto. Ya después podemos limpiar un poco más este peinado con un poco más de espuma para peinar y también en nuestra colita para que lo menos que queremos es que se note. Y pues bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido. Ya sabes que siempre, siempre estoy en constante contacto contigo en mi Instagram y no olvides también utilizar el hashtag reto muchachón por si te estás dejando crecer el cabello o si tú te haces este look de ocultarte el cabello. No olvides etiquetarme en Instagram, utilizar el hashtag reto muchachón y así yo poder ver que tan bien ocultas tu cabello muchachón. Recuerda seguirme en Instagram y también no olvides suscribirte aquí abajo en el botón que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos. Activar esa campanita de notificaciones para que seas parte del ejército de muchachones. De hueso colorado que deslizan la notificación en el momento exacto que les llega a su celular. Recuerda también, si te gustó este video, dale like. Recuerda que entre más likes, más videos. Yo sé que te gustan este tipo de videos y más videos de cabello largo te estaré trayendo. Así que entre más likes, más videos de cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.